Exploramos la versatilidad, atemporalidad, elegancia y comodidad junto a Valentina Ome, diseñadora. La verdad que es algo que siempre estuvo presente en mi vida. Ya soy de una manera, consciente o inconsciente, y bueno, yo vendría a ser la tercera generación en mi familia que se dedica a este rubro. Todo empezó con mis abuelos maternos, ellos tenían una sastrería en Ledesma y dedicaron toda su vida a este oficio. Entonces fue así como se convirtió en un estilo de vida en mi familia. Y de sus seis hijos, mis dos tías y mi mamá fueron quienes aprendieron a coser desde niñas. Ellas los ayudaban a confeccionar los trabajos para sus clientes. Y bueno, a medida que iban creciendo, también fueron realizando, confeccionando sus propias prendas. Entonces, ya cuando mi mamá comenzó a estudiar y a trabajar, porque ella es docente, su círculo de amigas le preguntaban, bueno, ¿quién te hace la ropa? Y fue así como se fue dando de una manera muy natural que ella comenzó a confeccionar otro tipo de prendas. O sea, trajes, vestidos de fiesta, vestidos de novias, vestuarios. Y la historia se fue repitiendo. Yo de niña crecí también en ese espacio de las máquinas de coser, de las clientes que van, que vienen, las prendas, los textiles. Ella también me hacía ropa para mí. Entonces, fue algo para mí que se dio de una manera muy natural. Es algo que siempre estuvo en mi vida. Y también se acentuó mucho porque me gustaba mucho dibujar. Entonces, ya en la primaria, yo me inspiraba en vestuarios de artistas. Y bueno, poco a poco, por medio del dibujo, fui explorando una impronta de lo que era para mí mi estilo y las cosas que a mí me gustaban. Y todo esto también pude explorar mucho más en la secundaria. Yo fui al polivalente de artes. Entonces, ahí encontré lo que para mí es fundamental, que es el uso del color y de los contrastes. Que es algo que destaco mucho en la marca. Y ya en la hora de elegir qué carrera continuar, para mí fue una elección muy clara. Fue algo que no tuve siquiera que pensarlo porque siempre estuvo ahí. Y bueno, tuve la oportunidad de poder estudiar en Tucumán. Si bien mis abuelos y mis tías y mi mamá, ellos se especializaban sobre todo en lo que era el corte y la confección, dentro de lo que es el oficio de la sastrería, yo tuve la oportunidad de estudiar la carrera de diseño de indumentaria en la Universidad Nacional de Tucumán. Se abrió justo en el 2018, así que fue una gran oportunidad para mí. Yo soy de la primera corte de esta carrera. Y bueno, la idea de la marca comenzó junto a la colección con la cual yo me recibí en el 2021. Este trabajo fue el que me abrió muchas puertas y gracias a eso pude participar acá en Jujuy, por ejemplo, con un desfile de cierre de fin de año de la Agencia de Modelos de Jujuy Models. También pude participar en un posgrado de diseño en la Universidad Nacional de Córdoba. Allí también conocí colegas, conocí amigas dentro de lo que es la indumentaria y también que son de aquí de Jujuy. Y en el 2022, con esta colección, fui de hecho seleccionada por una curaduría para participar en el evento Puro Diseño, que es un espacio donde convergen distintas ramas del diseño y este evento tiene un gran renombre nacional. Yo fui a representar tanto la carrera, la Tecnicatura Universitaria en Diseño, como también a la Universidad Nacional de Tucumán. Entonces fue para mí una experiencia muy gratificante porque exponer el trabajo de un estudiante, porque todavía no era profesional, exponer mi trabajo de estudiante y tener una devolución tan positiva de la gente, conocer también otros espacios dentro de lo que es el diseño. Fueron experiencias que me fueron motivando y me fueron incentivando a poder perfilarme a la hora de decidir qué hacer con mi profesión. Entonces fue así que al volver del viaje yo decidí continuar con este trabajo y así también empezar a explorar nuevas tipologías, nuevos modelos y poco a poco crear nuevas estampas y así también dar pie a nuevas ideas para futuros trabajos y también futuras colecciones. Los conceptos claves en realidad con los que se rige la marca son atemporalidad, comodidad, versatilidad y elegancia. Entonces basándonos en estos cuatro conceptos yo lo que busco es generar una propuesta de prendas que nos sirva sobre todo para poder combinar estas nuevas prendas con lo que nosotros ya contamos en nuestro placar. Trabajo ahora mucho con colores neutros pero también hago hincapié en lo que es el color. El color en sí para mí es fundamental, es algo que nos permite ser muy vibrantes, llamativos y para mí el color es sinónimo de destacar entre la multitud. Entonces trato siempre de hacer hincapié en mis propuestas, de animarnos a usar el color y también proponer estampas que esas también las diseño yo, así que son estampas exclusivas pero siempre buscando que estas prendas nos aporten comodidad y con las que nosotros nos sintamos a gusto y seguros de sí mismos que es para mí lo fundamental a la hora de pensar un diseño. Bueno, la verdad que para mí es muy gratificante poder ver a las personas que confían en nuestro trabajo y que nos eligen cuando ellas se miran al espejo con la prenda puesta y sonríen. O sea, verlas felices, verlas contentas, verlas cómodas es algo que yo siento que he cumplido como profesional porque para mí lo importante es eso, que una persona se sienta a gusto con lo que ha elegido y que se lleve algo contento, es algo que le sirva, que esta propuesta le sirva, que le funcione pero sobre todo que esté a gusto porque al fin y al cabo yo siento que estoy para eso. Todo este proceso para mí es un grandísimo logro porque la marca este año va a cumplir a fin de año ya tres años de vigencia, entonces ver todo lo que se ha logrado incluso empezando con esta colección de estudiantes de haber llegado a un evento como puro diseño que es un evento muy importante dentro del medio y participar ahora en desfiles como por ejemplo el Córdoba Fashion Week que es parte de la franquicia de la Argentina Fashion Week también eventos de gran renombre nacional e internacional para mí es una experiencia muy hermosa. En abril participé del Córdoba Fashion Week y dos días después de ese evento estuve participando en otro evento en Rosario, en otro desfile que se llama Fashion Stars Night y la cobertura de ese evento lo hizo Caras entonces también pude salir en la revista de caras y la verdad que encontrar una foto conmigo y con mis diseños es hermoso, es hermoso la verdad me siento muy contenta y no solo de estos logros sino todo el apoyo que recibo, toda la devolución de la gente es un espacio muy positivo, entonces todo ese feedback tanto de la gente, del espectador como también de mi círculo tan cercano de mi familia, de mis amigos, de toda la gente que me apoya y que me acompaña es muy motivador y es algo que me continúa incentivando a continuar adelante. Estamos ya estableciéndonos aquí en Jujuy y como tengo la oportunidad también de trabajar en Tucumán estamos en las dos provincias, tenemos un showroom tanto aquí en Jujuy como en Tucumán y bueno, en Tucumán participamos mucho más de eventos, de venta, hay mucha más exposición en cuanto al diseño es otra la movida respecto a este rubro y en Jujuy lo que veo es que recién está empezando y creo que es interesante poder repensar junto a colegas, junto a amigas que vamos encontrando en el camino en lo que hace al diseño, repensar juntos nuevas situaciones, nuevos espacios para poder visibilizar el diseño local, el diseño jujeño, poder mostrar también a las personas de la provincia que hay mucho talento, que hay muchas propuestas, muchas miradas, improntas que son muy distintas pero que todas pueden destacar y coexistir. Fundamental la paciencia y la perseverancia. Creo que muchos esperamos realizar nuestro primer proyecto, llevarlo a cabo y sobre todo en este espacio que tiene que ver mucho con la venta y la exposición esperamos una devolución perfecta, esperamos mucha validación, aceptación de nuestro trabajo porque es poner nuestra visión, en este caso en la prenda, y exponernos nosotros no solo el trabajo sino exponernos a nosotros mismos ante las personas y por supuesto vender, y la realidad es que es un poco más complicado el primer día que vamos a presentar todo esto no se vacía el perchero y bueno, es aprender a convivir con la paciencia en un espacio tan amplio como lo que es el diseño siempre habrá una persona que se va a sentir, a identificar con nosotros y con nuestro estilo es cuestión de probar y moverse, encontrar a estas personas pero también generar estos espacios que es algo importante que creo que tenemos que hacer Bueno, siempre agradecer a mi familia que ellos son mi gran pilar, mi gran base y bueno, gracias a ellos también se gestó todo este proyecto para mí es muy hermoso poder continuar con esta historia la historia de mis abuelos bueno, mi abuela ya no se encuentra con nosotros y mi abuela para mí fue muy importante cuando yo no tenía experiencia y recién estaba estudiando y había cosas que me costaban realizar ella le comentaba a mi abuelo con mucha convicción que yo era la tercera generación entonces eso a mí me brindó mucha seguridad mi familia es un gran apoyo para mí y ellas también me ayudan a llevar a cabo la marca a continuar gestando este proyecto también quiero agradecer a mis amigas las amigas que fui encontrando en el camino en esta hermosa profesión la verdad es que es muy hermoso poder compartir algo tan lindo que nos permite tanta creatividad y compartir todas esas visiones y esos estilos, esas improntas y pensamientos con otras personas que nos comprenden para mí es muy hermoso es un camino que disfruto mucho así que estoy muy agradecida con mi familia y con mis amigos tanto del rubro como quienes fueron viendo como yo me descubría en este proceso ¿Querés hacer una compra súper rápida, fácil y segura? te cuento cómo hacerlo en supermercados Comodín desde la comodidad de tu casa ingresá en www.comodinencasa.com.ar seleccioná si querés retirar en una sucursal o enviar a tu domicilio los envíos pueden ser programados o con envío express que te llegue en una hora añadí al carrito los productos que necesitas aprovechando las promos y ofertas elegí un método de pago puede ser con tarjeta de débito, crédito, mercado pago o pagar en la sucursal cuando retires finalizada la compra uno de nuestros colaboradores comenzará a preparar tu pedido y listo retira en la sucursal o recibe el pedido en tu casa en el día y horario elegido si elegiste envío express te llega en una hora rápido, fácil y seguro seguinos en redes sociales arroba supermercados Comodín ¡Suscríbete al canal!